mire ese nacedero si está bonito venga juanito venga mira si está bonito el nacedero y si aclara el agua al ingresar al plan aquí un recuento un balance de las mejoras que tiene la propiedad de las cosas positivas y de las cuales dan un valor agregado y también mirando posibles riesgos que se podrían mitigar ejecutando los proyectos a su debido tiempo que hay que protegerles por ejemplo la arborización que hay está bien pero hay que sembrarle árboles más gruesos que te raíces más si éste lo llamamos cajeto si el cajeto es bueno para proteger las fuentes hídricas hay que agrandar en la ronda porque tiene muy poquita ronda y usted sabe que donde hay nacederos si no se coloca buena ronda también ella tiende a erosionar o a moverse pero pues por el momento no ha sucedido y ésta está curiosa también revienta todo esto agua y este sistema también le hicimos allá le pusimos le pusimos las polisombras no ese no tiene acceso él lo colocan ahí para proteger nada más y no es un lugar para lo que había eso fue mal pensado de aquí utilizan agua para riego realizamos las preguntas necesarias para llevar a cabo la inspección visual de tal manera que la persona encargada nos lleve hasta el último rincón de la propiedad de esta manera nos aseguramos de que ninguna parte de la propiedad que sin la observación adecuada amigos para que ustedes entiendan la dinámica estamos ejecutando una visita a un predio observando posibles riesgos de inversión de tal manera que estamos observando todo el tema de productividad factores intentaba hacer riesgo y todas aquellas cosas que hay que tener en cuenta antes de invertir tenían un galpón a casa propiedad y aquí se puede sembrar más más seguido más cerquita el uno al otro si a estas zonas es las que hay que tenerle cuidado porque estas zonas están descubiertas de meterles proyectos yo estoy indicando que si tienen negocios y que los negocios la verdad y las cosas que se esperaban por pasar entonces que paso yo no meto más plata porque entonces a mí ya me ya me ya me ya me ya 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 aquí hay un humedal aquí hay un humedal, mírelo alcanza a nacer un poquito de agua eso toca hacerle una sanja eso toca hacerle una sanja y ya 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 pues a pesar del invierno pues no no sé no no hay todavía causas de erupción ni nada de eso pero si tienen que arborizar esa zona por prevenir toda esa área aquí pero de pronto allá puede ser claro que es que está muy demorada no la guadua es muy demorada y el problema de la guadua es que hay una remoción en masa y todo lo más la recomiendan para para proteger naceros porque eso sí para que ya es muy recomendable en algún espacio